La Nostalgia Hay varias formas de celebrar la noche de la Nostalgia, es curioso eso de celebrar la Nostalgia, pero es un fenómeno único de aquí de nuestro país. Una de ellas son apenas las 10 y media de la noche, es comenzar en un restaurante cenando tranquilamente, sobre todo acompañado por un bolero, se llama Nostalgia, más adecuado aún. Y aquí es donde comenzó todo, hace exactamente 27 años, en la mítica Huat Sun Sun. Desde 1978, en aquel programa All Hits, decidimos hacer una fiesta de música vieja, como algo nuevo, y bueno, propusimos hacerla, la cuidamos, la respetamos, la hicimos año a año, y lo más lindo, al principio me molestaba un poco, vamos a decir la verdad, que me hicieran fiestas iguales el mismo día. Pero después cuando empezó a tomar cuerpo y vi cómo iba la gente adoptando la idea de la Nostalgia, eso hoy me encanta y ya siento que no es mía la noche de la Nostalgia, es de toda la gente que hoy está disfrutando. Y bueno, algunos dicen que hay que plantar un árbol, tener un hijo y vivir un libro. No tengo cuatro hijos, planté muchos árboles y bueno, la noche de la Nostalgia. La gran fiesta organizada para la ya clásica noche del 24, en el proyecto Viene de la Estación Central, se ha convertido en uno de los mayores polos de atracción, con sus 20 boliches y sus diferentes espectáculos, ofreciendo entonces una de las opciones más atractivas de esta noche. Las alternativas de esta ya clásica noche del 24 son múltiples, por supuesto que no solo nostálgicas, estamos ante uno de los tantos reductos ubicados en la ciudad vieja que es sin dudas el centro de la gran movida montevideana. Esta impresionante movida de la ciudad vieja, no solo está celebrando ya esta clásica noche del 24 de agosto, sino además recibiendo lo que es la reinauguración del teatro emblemático por excelencia de nuestra ciudad, el Teatro Solís, que hoy a las 8 y media de la noche abre sus puertas y la tele va a transmitir en forma directa y exclusiva ese acontecimiento.